Entrenando con Serrano. Consejos para optimizar tu preparación como runner. Pues aquí estamos una semana más en Entrenando con Serrano, Entrenando con Serrano y Entrenando, en este caso, con José Garay también, con este entrenador de sobra conocido en Maratón Radio, claro que sí, todas las semanas con nosotros. Y hoy vamos a hablar, o nos va a hablar más bien, de cómo empezar un proyecto nuevo, un proyecto nos referimos a cómo empezar a correr. Mucha gente ahora mismo se está aficionando, ahora ya es de sobra conocido que el boom del atletismo popular está casi en todas las casas de España. Pues bueno, vamos a ver qué consejos nos podría dar él de cara a la gente que empieza, cada vez que empieza un nuevo año, cada vez que empieza una nueva temporada, cada vez que empieza algo, cada uno tiene su meta volante. Mucha gente dice que después de verano, mucha gente dice que después de año nuevo, mucha gente dice que cuando empiece la temporada. Pues bueno, cuando quiera que empiece uno a correr, cuando quiera que dé ese paso, y nunca mejor dicho, debe tener en cuenta ciertas premisas para no pasarse. José Garay, ¿qué tal? Hola, Carlos. Esto pasa, ¿no? Los atletas de élite pues igual tienen el inicio de la temporada como inicio de nuevos retos. Hay gente que cuando se comen las uvas dice, a partir de mañana voy a hacer esto, 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 esto. Y hay otros que dicen, bueno, cuando pase verano, que pasen los helados y la playa y las vacaciones, en septiembre voy a empezar a... Cada uno tiene su meta volante de cuando empezar, pero todo el mundo empieza. Eso es, así es. No importa en el momento en el que empecemos. Da igual empezar en verano que en navidades, que el momento que cada uno decida. En definitiva, yo creo que cuando uno lo decide, bienvenido sea, ¿no? Es decir, y lo acogeremos con los brazos abiertos a todos aquellos que se animen a venir a nuestro deporte. Pero a mí sí que me gustaría destacar, bueno, sobre todo las personas que se inician en el mundo de la carrera a pie, ¿de dónde provienen, no? Porque no es igual iniciarse de una manera que de otra. Y me explico. Generalmente, los nuevos atletas que se inician en la carrera a pie vienen por tres vías distintas. Una primera vía, que es porque vienen de practicar otro tipo de deportes, deportes colectivos, que, bueno, pues con la edad dejan de perder rendimiento o motivaciones y deja de gustarles y se aficionan a correr. Por lo tanto, es gente que suele tener un buen hábito a nivel de entrenamiento. Entrenaban dos, tres días por semana con su partido de fútbol, de baloncesto, de pádel, del tenis, del deporte que sea, y se aficionan al mundo de la carrera. Esta gente normalmente tiene un periodo de adaptación muchísimo más sencillo, con menos traumático, menos problemático. Y luego, pues suele venir gente recomendada por el médico. Gente que tiene una hipertensión arterial, gente que tiene un aumento de colesterol en sangre, gente que tiene un exceso de peso o tienen un poco de obesidad. Y los médicos recomiendan, oiga, usted tiene que practicar deporte y póngase a caminar, que eso seguro que le va bien, ¿no? Y luego, por último, pues viene gente que para mí es el sector más peligroso de todo. Bueno, el médico es peligroso, pero gente que viene del absoluto sedentarismo. Que un día se levantan y hartos de tener una vida que no les complace, e incluso una parte estética que tampoco les gusta, y de ver a muchísima gente pasar y correr. Y sus compañeros de trabajo, sus amigos que les dicen que están corriendo, deciden ponerse a correr. Por lo tanto, aquí tenemos tres grupos de personas que por diferentes caminos se inician en el mundo de la carrera a pie, y vamos a ver si podemos dar los consejos pertinentes para que lo hagan de forma correcta. Efectivamente, porque es verdad que correr es bueno, que hacer deporte es bueno, pero claro, como todo en la vida, un exceso o una mala utilización de lo que sea, en este caso del deporte, pues sería ya no nocivo, igual la palabra no es nocivo, pero sí, cuanto menos peligroso para ciertas partes de nuestro cuerpo. No sería un mal de morirse, pero sí que es verdad que podría ir en contra de lo que vamos buscando, que es una buena calidad de vida. Yo siempre le pongo el mismo ejemplo, el ejemplo del agua. El agua es vital para vivir, tú necesitas beber agua, tiene un montón de cosas buenas, pero un exceso de agua te puede... puedes morir ahogado, es decir, el agua es buena, pero mucha te ahoga. Esto es lo mismo, el deporte es bueno, pero si nos pasamos, pues podemos sufrir lesiones que no es lo que buscamos, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito en qué puntos, en qué detalles deben tener cuidado los nuevos corredores. Bueno, para iniciarse muchísima... Yo creo que uno de los secretos por los cuales este deporte está creciendo tanto es porque uno no necesita grandes cosas para iniciarse a correr, es decir, teniendo unas zapatillas y un pantalón y ilusión y ganas, pues con eso uno puede iniciarse, ¿no? Entonces, ¿qué debería de hacer? Primero, tener el material correcto, ¿no? El material adecuado. Y para ello, hoy por hoy, pues hay tiendas especializadas porque yo creo que una utilización de un material inadecuado pues al final puede ser peligroso, no te puede ayudar a iniciar correctamente la práctica del deporte. Hoy hay tiendas especializadas donde yo creo que todo el mundo tiene que visitarlas. Hay gente que está absolutamente volcada, verdaderos profesionales que te van a asesorar sobre qué material necesitas para empezar a practicar la carrera a pie. Y una vez tengamos ese material y tengamos las ganas, pues a partir de ahí, bueno, una cuestión es que uno se inicie por su cuenta de una forma muy tranquila, muy moderada, porque pueda tener algún tipo de conocimiento previo, porque haya practicado algún deporte, porque tenga algún amigo que le pueda aconsejar y le pueda decir, oye, mira, pues yo cuando empecé salía dos, tres días a la semana, en días alternos, empecé caminando, empecé dando largos paseos, luego fui intercalando caminar con correr y que alguien te puede ir asesorando. Pero en cualquier caso, en cualquier caso, yo siempre recomiendo que cualquiera, cualquiera que se inicie debería de ponerse en contacto de personas profesionales que le asesoraran cómo iniciar esa actividad. Porque un inicio inadecuado, es decir, iniciar la actividad con ese exceso de motivación con la que todos empezamos, y eso es lo normal, empezamos muy motivados, resulta que a la semana de haber empezado voy a tener el cuerpo lleno de agujetas, voy a tener muchas molestias, todo por no hacer una progresión adecuada. Entonces, una vez hemos decidido que quiero empezar, me tengo que poner en manos de gente que me asesore para hacer las cosas correctamente. Sí, porque este es otro tema, ¿no? Cuando nos queremos empezar a meter, bueno, yo he visto a gente correr, esto a total es ponerme zapatillas y salir a la calle a correr. Sí, pero no, lo tienes que hacer con un sentido común, ¿no? También y con una guía de gente, pues bueno, que te vaya a ir marcando las pautas correctas y que no te pases, que lo mismo que quedarse corto, muchas veces es malo, pasarse también lo es, y en este caso, bueno, nunca te vas a quedar corto de correr porque realmente no estamos buscando una marca, pero sí que puedes excederte en lo que tu cuerpo aguanta en una primera semana de correr después de no haber corrido en tu vida. Es peligroso, es peligroso, sí que hay que tenerlo en cuenta y eso, vosotros, los entrenadores o los preparadores físicos o, bueno, la gente que tiene el título, en definitiva, para poder guiarnos correctamente, es a la que tenemos que acudir. Sí, sí, totalmente, porque, bueno, pues ves a una persona que se inicia a correr y en 15 días ya ha decidido que quiere correr su primer maratón. El primer maratón. Sí, sí, yo he visto barbaridades. El primer maratón. Entonces, en el primer año, la gente decide que ya quiere correr su primer maratón. Y, bueno, oye, pues cuidado, ¿no? Hagamos las cosas bien, disfruta de lo que estás haciendo, hagámoslo con la tranquilidad necesaria, porque si no, podemos caer en muchísimas equivocaciones, pero además a nivel de salud, que es lo peor. Porque, bueno, yo me equivoco, pero si eso va en detrimento de mi salud, todavía es muchísimo peor. En Valencia tenemos, afortunadamente, muchísimas carreras y tenemos un circuito de carreras populares en la ciudad de Valencia con distancias muy cortitas que van de 5 a 7 kilómetros aproximadamente, donde es un circuito absolutamente muy asequible para aquellas personas que ya llevan durante unos meses un entrenamiento con un entrenador y ya han hecho sus primeros largos, han hecho sus primeras tiradas de kilómetros, han hecho un poquito de trabajo de intensidad, donde han visto que ese cuerpo ya está verdaderamente preparado, bueno, pues para disfrutar de esa pequeña competición. Y hay que empezar por pequeñas competiciones y ya el entrenador te irá marcando en qué momento hay que dar esos pasos necesarios para poder crecer en distancias y luego posteriormente crecer en marcas. Pero todo de una forma muy progresiva. Aquí de repente nos hemos subido todos a la ola del running y todo el mundo corre y todo el mundo quiere correr carreras y todo el mundo quiere correrlas cuanto más rápido mejor. Pues para poder llegar a correr las carreras rápidos se necesita tiempo, se necesita espacio. Dicen los grandes entrenadores que la construcción aeróbica tarda 10 años en poder realizarse. Es decir, cuando uno ve a estos atletas de élite capaces de correr carreras por debajo de 3 minutos el kilómetro, bueno, pues independientemente de que es gente con una dotación natural y genética y con muchísimo entrenamiento detrás, llevan muchos años para poder llegar a esos niveles de rendimiento. Cada uno tenemos que saber dónde estamos, cuál es nuestro nivel de rendimiento al que podemos alcanzar y aceptarlo y disfrutarlo. Yo creo que sobre todo hay que disfrutarlo y para disfrutarlo tiene que ser bien asesorado, de forma progresiva, donde no cause lesiones, donde vea que mi organismo va cada vez a más y marcándome pequeñas metas y ya llegarán los grandes retos en un futuro. Sí, además, si lo has dicho, la palabra clave yo creo que es disfrutar. Cuando no disfrutamos es si forzamos demasiado nuestro cuerpo cuando no estamos acostumbrados o cuando no puede aguantar o ese ritmo o ese volumen de kilómetros. Aquí lo que buscamos es disfrutar. No estamos buscando una mínima mundialista, estamos buscando pasarlo bien y disfrutar. Totalmente, absolutamente y fíjate que cuando te reúnes con los grupos de corredores que se reúnen muchas tardes para entrenar, ese objetivo lo llevan a su máxima expresión, el objetivo de disfrutar, de pasarlo bien. La carrera a pie es una actividad muy social, luego es una actividad muy solidaria que ayuda a muchísima gente, es una actividad que nos ayuda a relacionarnos con los demás de una manera muy sana, muy natural y eso es uno de los atractivos realmente que tiene. Entonces, cuando uno deja de disfrutar, cuando uno deja de pasarlo bien, es cuando realmente empieza a dejar de saborear todos los beneficios que tiene nuestra actividad porque, en definitiva, nosotros no vamos a entrenar para prepararnos para unos Juegos Olímpicos, ni mucho menos. Vamos a entrenar para tener una satisfacción personal, para poder mejorar mis niveles de rendimiento en aquellos pequeños retos objetivos que yo me vaya marcando y esa es la satisfacción personal que a mí me queda. Yo no tengo que demostrar nada a nadie más que a sí mismo. Y ahí es una de las grandezas que tiene la carrera y es uno de los motivos por los cuales yo creo que la gente acaba de verdad enganchándose porque disfruta, porque se lo pasa bien y porque ven un valor en sí realmente que les motiva a prepararse sus planificaciones cada semana y a poder entrenar y a poder competir. ¿A qué punto o hasta qué punto puede llegar a ser no perjudicial pero sí peligroso el hecho de que las redes sociales hayan entrado en nuestra vida como han entrado y que el mundo del running también ese postureo que ahora mismo todo el mundo le gusta tener que parece que si no haces un maratón no eres corredor ¿hasta qué punto puede llegar a ser o debemos controlarnos un poquito y decir bueno si mis amigos cuelgan fotos de un dorsal del maratón yo voy a ir poco a poco porque llevo dos semanas? ¿Esto cómo nos puede afectar? Es que aquí hemos pasado Carlos de que correr el maratón era una cosa absolutamente de unos pocos y casi que de unos locos que salían a correr a convertirse casi que en una moda ¿no? Y a mí eso me da mucho miedo a mí me da mucho miedo porque porque yo veo gente que se sube muy rápido a esta ola de querer hacer cosas y veo gente muy inexperta con muy poco tiempo de experiencia y a través de las redes sociales ahora todo el mundo cuelga sus planes de entrenamiento cuelga sus sensaciones escribe su blog sobre sobre la última carrera que ha realizado bueno, eso está muy bien pero bueno no es necesario que todo el mundo entre en ese juego ¿no? Yo conozco muchísima gente que lleva años y años y años practicando este deporte y jamás les he escuchado o jamás han colgado en un plan de entrenamiento en una red social y disfrutan como el primero y se lo pasan bien y tampoco es necesario ni correr un maratón ni correr carreras de exigencia máxima para poder disfrutar de lo que estamos haciendo y para poder sentirse realizado parece ser que aquel atleta que no es capaz de correr un maratón pues no llega a convertirse en un atleta de verdad bueno, pues ¿por qué? yo no estoy de acuerdo con ello yo creo que desde el punto de vista de salud y saludable que las personas puedan entrenar tres, cuatro días a la semana hacer una vez al mes una carrera que vaya entre 8, 10, 12, 15 kilómetros me parece que es perfecto y me parece que es un reto absolutamente bonito y un reto que todo el mundo tiene que hacer y no pasa nada porque al final uno no decide correr un maratón es que ya parece que la tendencia sea empiezo pero tengo que finalizar corriendo el maratón que lo corra enhorabuena y me parece muy bien pero que no lo corra tan bien y no pasa nada no pasa absolutamente nada y si uno decide correrlo con tiempo con tiempo que esto hay que acostumbrar en el cuerpo y hay que ir poquito a poco para no caer en ese riesgo de un sobreentrenamiento o un sobresfuerzo que luego pueda ser negativo para nosotros ¿nos dejamos algo o lo hemos contado todo? yo creo que está todo contado que la gente se inicie que es lo más importante que busquen buenos asesores buenos profesionales y que empiecen y que disfruten que se lo pasen bien Carlos ahí está pues sin ánimo ni mucho menos de asustar a nadie simplemente decimos que pies en el suelo poquito a poco y que para correr un maratón tendremos tiempo José Garay gracias a vosotros muchas gracias piensa en sano y pásate a serrano ideario para un estilo de vida saludable alimentación y deporte para ser feliz síguenos en pásate a serrano punto com maratón radio